Y si yo sé que a muchos el hecho de que nos enfrentemos al City en una semifinal de la Champions League lógicamente no es ningún caramelo, es un equipo realmente complicado pero que sepáis y que os quede claro que a ellos también les da miedo enfrentarse al Real Madrid y más como dijo Gundogan cuando tienes que jugar la vuelta en el Bernabéu decía el jugador del City, Luka Modric y Toni Kroos hacen un gran trabajo han sido importantes para el Real Madrid durante tantos años y con diferentes entrenadores y el miedo al Bernabéu es precisamente por eso añadía el Real Madrid, eliminó al Paris Saint-Germain, eliminó al Chelsea eso ya demuestra lo fuertes que son esta temporada y más cuando se trata de jugar en su estadio sabemos de lo que son capaces, siempre es importante empezar con una victoria pero más cuando el partido de vuelta se juega en el Bernabéu sabemos el poderío que puede haber en ese estadio pueden poner patas arriba un partido de un momento a otro creo que no hay nada más que añadir señoría porque efectivamente Gundogan tiene toda la razón del mundo lo que hemos visto frente a Paris Saint-Germain, frente a Chelsea creo que es único del Real Madrid y es propio y lo vamos a tener que patentar porque ese tipo de partidos de emociones no las puede generar ningún otro equipo más que el Real Madrid en el Bernabéu y en una noche europea así que sí, hace muy bien en temernos y respetarnos en el Santiago Bernabéu porque lógicamente va a ser también para ellos un partido complicado lógicamente nosotros le tenemos muchísimo respeto al Manchester City pero, como digo, intentad ver la otra vuelta la otra cara de la moneda que ellos también nos tienen muchísimo, muchísimo respeto precisamente por quiénes somos y por dónde jugamos los deекos las simplificaciones las importantidades las스�GM